Definitivamente la palabra sutil en la familia de Derbez, y no es la familia pelucha, la de Derbez, no existe. Solo escuchen cómo José Eduardo se enteró de que Aislinn y Mau Ockman iban a ser papás. Tras darse a conocer el embarazo de Aislinn Derbez y Mauricio Ockman, es José Eduardo Derbez quien revela de primera mano cómo recibió la noticia de que será tío. Estaba yo fuera de México y tenía muchas llamadas de mi hermana Aislinn y le dije ¿qué pasó? Le dije ¿todo bien? Y me dice pues va a ser, pero aparte me lo soltó como si fuera, te vendo unos chicles. Me dijo así de oye vas a ser tío, le dije ¿pero cómo? O sea bueno no como, no quiero que me des detalles, pero o sea, ¿cómo? Pues ¿cómo no? Y me dice no, pues estoy muy emocionada, muy contenta y este, y los dos están muy contentos. José Eduardo tiene muchas esperanzas para el momento en que conozca a su sobrino o sobrina y en cómo será su hermana como madre. Vamos a ver qué tal sale, si tienen los mismos genes de mi papá pues va a salir igualito a los Derbez, ¿verdad? Ojalá sea niña, yo quiero que sea niña, y pues sí, sí estoy emocionado por ese punto, entonces este, no me lo imagino a mi mamá, pero bueno, todo nos puede sorprender y creo que le va a ir muy bien, este, ahí Mau le va a ayudar mucho, porque ella es muy distraída, qué barbaridad. ¡Horrible, es horrible! Con esta grata noticia, el joven actor reveló si a él también le gustaría convertir en abuelo a Eugenio Derbez muy pronto. Sí, sí, claro que sí, pero, pero todavía no, o sea, tengo 25, este, traigo muchos proyectos en mente, entonces sí, sí quiero, este, también quiero casarme y todo, pero ahorita no, ahorita estoy más concentrado en mi trabajo. Oye, fíjate que este chamaco José Dordes estuvo en Pachuca, en El Grito, habrá que recordar que es un mal la primera dama del estado de Hidalgo, Victoria, que Omar, aquí le mando un saludo a Fayad, es el gobernador y que fue, estuvo padrísimo, que fue la tracalosa de Monterrey y que uno, un fiestón, un fiestón de locura. Fíjate, en toda la República Mexicana, la fiesta y el elenco fue espectacular, la verdad, cada estado tuvo su magia. ¿Sabes qué? Esto comprueba que los mexicanos somos más alegres que los problemas y que hay harto artista, afortunadamente, en este país y que, qué maravilloso país es el que vivimos. Vamos a cuidarlos, vamos a cuidar el país y vamos a cuidarnos entre nosotros, mamá. Por supuesto. Exacto.